Pon un par de gotas en tus ojos Se te ponen rápidos, reventosos Tu cabeza ha sido osuda por la frente Se te queda el sistema nervioso parado parcialmente Las piernas no articulan, ya no puedes andar Mientras los ojos de tu cara van a saltar Mientras los ojos de tu cara van a explotar Mientras los ojos de tu cara van a saltar Mientras los ojos de tu cara van a reventar Mientras los ojos de tu cara van a saltar Van a saltar Van a saltar Sí señor, van a saltar Van a saltar Mientras los ojos de tu cara van a saltar Mientras los ojos de tu cara van a saltar La gente ya no fuma, ya no bebe Y es coli-control Lo que se mete Y es coli-control Lo que se mete Y es coli-control Lo que se mete Y es coli-control La coca y el carnavis Solo nos queda el recuerdo El espíritu era glorioso, siempre lo dijo mi abuelo Y el espíritu era glorioso, ya me lo dijo mi abuelo Capesinos Cañoneros Y eran dueños de ladrina Lo he quemado en todos los campos El mundo le pico el cuerpo Nos fuimos a la ruina Cañoneros 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 La única opción es la coña enestesiada Y en este punto futuro ya no nos queda de nada ¿Quién sabe por dónde? Vamos a escapar ¿Quién sabe cómo? Vamos a terminar Si te sientes muy triste, no sabes qué hacer Necesitas llevar gente y no puedes encontrar La cara te araña los dientes chivías Escuchando el comentario de los viejos Te das cuenta de que esto no es tu vida De que esto no es tu vida Escuchando el comentario de los viejos Te das cuenta de que esto no es tu vida Y te sigues colocando, flipando, drogando, pupando Ni siquiera te crees lo que estas aguantando Porque parece que los ojos se te cierran Y no se te cierran Si no te revientan Si te revientan de sangre Tus ojos fermentan Y se te petan Tú le encontras el mortífero como una metralleta Tú le encontras el mortífero como una metralleta Corico P寧 Corico P baro Corico P baro Corico P baro Una cara te araña los dientes chivías Escuchando el comentario de los viejos Te das cuenta de que esto no es tu vida 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 escuchando un comentario de los viejos Gracias por ver el video.